Música 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 Hola pedacitos de kimchi Yo soy Diana Y yo soy Gisela El día de hoy estamos en un lugar que se llama Subon Porque venimos a visitar un fuerte Música Que está muy lejos de la ciudad Y hace mucho frio Creo que ya encontramos nuestro autobús Yay Hace mucho frio aquí, muchísimo más frio que en Seul Hens Aquí en la provincia Aunque no lo creen, son muy modernos Y tiene una tele muy grande Y tiene una tele muy grande Música Música Ya llegamos En realidad no Pero encontramos otra cosa más padre Si, nos encontramos el Hwasong Palace Que está muy bonito Si alguien vio la novela de La joya en el palacio Que se llamaba como Parte de esa la grabaron aquí Y me gusta mucho Porque me trae cosas como recuerdos bonitos Entonces vamos a ir a verla otra vez Porque ella nunca la ha visto Miren, tienen un árbol de navidad Y ahí está la montaña Y podemos subir No lo vamos a hacer Pero podemos subir Siempre es una posibilidad No, no te metas por aquí Hay agua y está congelada Miren Miren Que interesante Todo este cuadro cuenta una historia La historia de este palacio Son los guardias Wow Y eso se supone lo negro es el techo Si, mira los techo Ah Yo la verdad no había visto esto Porque yo cuando vine la primera vez Hace cuatro años Nos trajeron muy apresurados Nos trajeron muy apresurados Primero vamos al palacio Hay que comprar boleto 1500 cuesta ¿Todo el palacio es así? Vámonos ya acá Se supone que es lo que esperamos ver Aquí grabaron el drama De Janggum De Janggum Chualyongi Chualyongi Y Ronny Min No, no Es el programa que no sé cuál sea Miren Y es patrimonio de la UNESCO Ay Vamos a darle No pueden meter sus mascotas aquí Oh oh Es tan bonito Gracias La señora es muy amable ¿La vieron? Que bueno que nevó Porque le daba un cierto encanto al lugar No que solito no estaría increíble Hola Hola Sara le está hablando a la gente de cartón Hola Vamos a seguir recorriéndolo Por nosotras mismas Porque no hay nadie más aquí Bueno 1500 por un palacio para ti Hola No es muy chaval para Rachel No es muy chaval para Rachel Miren ahí dice Palacio Real Joaquín 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 T mapas Dudó No Imagínense que por aquí hace mil millones de años Pasaban cosas Pasaban cosas reales Por aquí caminaba el rey así Llegó su patrona ¿Ya saben qué? Este era como el cuarto del rey o algo Como el salón real Esto sí es como diría una amiga nuestra Como en los dramas Ahí se sentaba el rey a disfrutar Y ahí los señores que escribían toda la historia De todo lo que pasaba todos los días Este es el lugar donde escribían Toda la historia Del King Jongjo Aquí es donde el rey Jongjo Recibía sus visitas, etc Este señor pintaba y escribía Ahí No voy a mentir Da un poco de miedo ahorita que no hay nadie Todas esas montañitas que ven Todo son comida Hasta lo que tienen letras Ahí mismo, ahí Todo es comida Ese es el rey Y esa supongo que es como su reina o algo O entró alguien y me asustó Y ellos entran y le hacen su ovación Miren, tiene un tapete como de oso Miren los techos Es una de las cosas más bonitas No se ve muy bien la luz Ah Es porque tal vez soy muy fan De la repetición Entonces la repetición en la arquitectura Me llama mucho la atención Y aquí, bueno Son los reyes de la repetición Vean como está bien bonito Esos son los changuitos de los que les hablábamos En el otro video Este es lo que les contaba de allá Que todo eso Todo Es comida Hola señora Perdón por interrumpir su lectura Este es un dressing room Dressing up Dressing Pasando un dressing up Se está cambiando Ah De los sirvientes Un cuarto para cambiar Los sirvientes se llamaban hengak Este es el cuarto de Nacho Ah no, de Nacho Nachoso Esta es una cortesana Costurera Esta es como una cocina Ven como el piso Parece que llega aquí Pero en realidad esta está abajo Allá abajo Echaban todo el calor Para que el piso estuviera calientito Y de ahí Ese es el ondol Que es el sistema de calentamiento del piso Para mantener calientes Los lugares Señor ¿Podremos hacerlo en hacer así? Que es este señor Este señor Es un unuch leyendo un libro ¿Escuchan? Es bastante creepy Deberían tener uno de esos cuartos Donde te puedes sentar Para que te ofrecieran té ¿Sabe? Hace frío Paz Aquí ahora siguen Yo creo que asambleas generales Muchachos Muchachos no usen tenis en la nieve No se conocen El tenis Vamos allá arriba Viajamos dos horas Para ver una hora Un palacio Porque estamos en Guionguido Que Guionguido Es un poco como el Estado de México Ya saben que rodea Todo el Distrito Federal Que el DF es así Y todo lo que está alrededor Es Estado de México Así es Guionguido Está todo alrededor de Seúl Pasitos de Kimchi Eso fue todo por el día de hoy Ya acabamos el recorrido del palacio Esperamos que les haya gustado mucho Vamos a intentar ir a otros lugares así padres A los que nunca hayamos ido Así es Déjenos aquí un comentario Si les están gustando Todo este tipo de tours En Seúl Y sus alrededores Esperamos verlos En el próximo video Ya saben que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Estamos en Facebook Como Dobo y Trouble en Corea También estamos en Twitter Y en Instagram No se les olvide Darle like a este video Y suscribirse Y compartirlo Con todos sus amigos Y familia Y con toda la gente que conozcan Justo hoy Diana me preguntaba Que si no me parecía padre Que estuviéramos recorriendo O viviendo en el país En mi país favorito Yo le dije que es padre Que ya hayamos podido Hangear En mi ciudad favorita Que es París Y en su ciudad favorita Que es Seúl Que es muy divertido Cuando vamos a un lugar mucho Quieres que la gente que quieres Lo vea y lo disfrute Me parece raro Chistoso ahorita estar aquí ¿Así te sentiste Cuando fuimos a la Torre Eiffel? ¿O sentiste padre Estar conmigo? Además te compré Un sándwich ese día Y los baños aquí Son muy particulares Están como al revés De la puerta Y tienen una ventana Además Para que las añades Yo asumo que nadie Te puede verte Porque es muy incómodo Pero me incómodo un poco ¡Gracias!